¡Gracias! Soy de lo mejor, soy profesional Cuando yo canto una ropa, una pared, una bomba, una colana Yo hago la tierra que está Soy de lo mejor, soy profesional Que lo sepa todo el mundo, yo sé que es pura verdad la realidad Soy de lo mejor, soy profesional Si hay una voz que me dice, ningún paso original Soy de lo mejor, soy profesional Suelta la muleta y el pantón y ven conmigo a gozar mi son saludo Soy de lo mejor, soy profesional Que lo dije, que ahora vengo distinto y diferente Por el Monecoba, déjalo ver como están los pasaneras Porque vengo acabando Soy de lo mejor, soy profesional Que lo dije, que ahora vengo a gozar mi son saludo Que lo dije, que ahora vengo a gozar mi son saludo Soy de lo mejor, soy profesional Porque lo mejor Por el Monecoba, me lo dije, que ahora vengo a ir por una